Campo de Criptana apuesta por el turismo familiar como eje vertebrador de su nuevo programa turístico. Una apuesta que Antonio Lucas Torres, junto con varios miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales, materializaba durante su participación en la Feria Internacional de Turismo, a través de distintas reuniones de trabajo con empresas e instituciones vinculadas al turismo familiar. Este año vamos a trabajar especialmente en Fitur, y lo estamos haciendo así, por la rentabilidad. Y entendemos que el turismo hoy en día más rentable, que el sector turístico más rentable, es el turismo de familia. Nosotros lo que queremos es un beneficio económico que genere estabilidad, que se aleje de la estacionalidad turística, que perjudica tanto a la hostelería y a la restauración, que genere esa sostenibilidad laboral turística que necesitamos, y eso lo estamos consiguiendo gracias a ese turismo de familia. Cuando viene una familia hasta Campo de Criptana, deja dinero, deja dinero a lo largo de todo el día, en distintos sectores, no solamente en el turismo patrimonial o el cultural, sino también en el gastronómico, en el enrológico, en las distintas tiendas de Campo de Criptana. Recursos al servicio de la familia que pueden convertir al municipio en uno de los destinos más llamativos, en tanto que, como recordaba, Campo de Criptana cuenta con una gran oferta en materia patrimonial, artística, cultural, gastronómica y enológica. Lucas Torres explicaba que, además de poner en marcha esta apuesta por el turismo de familia, el ayuntamiento y los técnicos siguen trabajando para afianzar la base de los principales destinos emisores de turistas, tanto a nivel nacional como internacional. También vamos a cuidar mucho lo que son nuestras bases, es decir, esos tres países europeos que tanto han aportado a España en general y al turismo interior y a Campo de Criptana en particular, como es el turismo italiano, el alemán y el francés. Y dentro de España hay tres comunidades, dentro de lo que es la geografía nacional, que evidentemente nos interesa cuidar mucho. Está muy bien que vengan desde más lejos, pero evidentemente queremos rentabilizar y cuidar nuestras bases. Y nuestra base turística, evidentemente, está en Andalucía, está en la Comunidad de Madrid y está en la Comunidad Valenciana. Manifestaciones que el alcalde criptarense realizaba tras participar en la presentación de la Ruta País del Quijote. Presentación que estuvo a cargo de los alcaldes de los municipios que forman parte de este consorcio turístico y en la que también estuvo presente la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo. Tras estos primeros actos, la delegación criptanense mantenía diversas reuniones de trabajo con turoperadores y empresas como Marco Topo, Space Travel Leisure y con directivos de medios especializados en turismo familiar, como la revista Viajar con Niños. Encuentros que para el responsable de turismo en Campo de Criptana, Jordi Facho, son fundamentales de cara a conocer la oferta turística criptanense, haciendo especial hincapié en la importancia de participar en una de las ferias de turismo más importantes a nivel internacional. En Fitura hay que estar. Es la principal feria turística de España y una de las principales del mundo. Y aunque Campo de Criptana ya tiene muchos visitantes a lo largo del año, pues no está de más recordar a toda España, sobre todo, y también al extranjero, que tenemos una localidad con muchísimo encanto, con tres molinos del siglo XVI magníficamente cuidados, con museos, con un barrio del Albaicín que vale la pena de pasear. Y bueno, nosotros venimos aquí a ofrecer nuestro producto, que casi siempre a todo aquel visitante que viene, pues suele gustarle y se marcha encantado. Una participación muy productiva tanto para el municipio como para la región, ya que durante estos días han sido más de 100.000 las personas que han pasado por el stand de Castilla-La Mancha.